Bueno Ricky Pinpollo, aquí estamos en otro video más en Aventura Comaledi Estamos llegando aquí a Cajutla, ya entramos a Cajutla, ¿sabes que sí? Ah, sí, eh ¿Qué onda Javi? ¿Vienen? Casi suegro Ajá, verde Calmate, orejas de sapo Un poquito de contenidos Malo, esto es lo que he mandado a tres botes, es de otros países ¿Qué onda? Eh, pero aquí te está metiendo la boca del lobo Aquí es prohibida la entrada, Ricky No hombre, ya lo perdimos, papá O qué onda O qué onda, lo vamos a ir a un parque y tal No hombre, ahí no se puede, Ricky El redondelo, despistoso Es que allá era la entrada, fíjate Ajá Pero no, no hay entrada de... ¿Quiere que sea aquel? No creo, aquí todo esto es cosa industrial ¿Vos queréis ir a ver los barcos? Sí, porque Ey, sí se ha puesto bonito este Cajutla O sea, bonito en el aspecto de que hay trabajo bastante Yo creo que... Este volado está tirando para otro lado, quizás O para arriba Más a la derecha Y aquí es allá, pero no está aquí el puertoncito Te sacan las cosas No sé que se ve Pero ahí... Pero aquí... No hay nada 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 Hay que ver aquí que onda Si dejan pasar Porque ahí hay un gran puerto Está cerrado Está cerrado Ahí va algo Bueno y que le pasa a ese GPS A ese cañales lo van a llevar Busquemoslo por allá Por aquel lado hombre Allí tiene que reconquistarlo Que no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Con la puerta No hay nada No hay nada No, pero es que para allá Tal vez para allá Pero acá ya está anulada Sí Ajá Sí, pero es que huevos Para allá es Vamos a ver si van a ir para allá Dale, dale para allá No hay nada Volvimos a agarrar Ya el ambiente Ya se puso con todo el GPS Sí ahora si ya no nos vaya ya va ya si ya conoce la alcaldía no vamos a quedar perdidos otra vez yo creo que nada más perdido que una cabra en un potrero una sope patas y patucas o moriscadas y patucas qué onda ahí de repente nos da un chapuzón en la yapla aquí está la alcaldía aquí hemos venido a nosotros mora la alcaldía y ve aquí venimos a traer las actas de matrimonio mira don rufino los saludos también aquí en este vídeo aquí dormido como bolina verdad es la poca costumbre ustedes tienen que ir a por méxico para que para que y usted mi esposa quiere ir a me haya a guatemala y méxico imagínese así no 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 hay que ser tan bruto uno morena este es el rancho de acajutla este es el rancho de acajutla este es el rancho de acajutla pero nosotros vamos para cual calla 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 vamos a ver parqueo restaurante dice aquí mire qué bonita llave al orillo de la playa turismo por todos lados miren mire papá lo que dio la marlena y este cómo se llama carricón carricón casi riquirricón mire qué bonito vamos a buscar el callacán si no nos parece el callacán lo venimos para aquí para el callacón y nos vamos para el callacón allá creo que mira allá creo que allá creo que te gustan mis elecciones y este que todavía no es hidrocal qué bonito hemos llegado claro de que sí al restaurante calla 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 no es talla talla can bueno servido muchachos joven gracias por estar aquí con nosotros atendiendo llegamos llevamos sano y salo por favor el pasaje 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 ya cómo cayó el pasaje chele ya dólar cada uno ya dólar el patrón va a pagar a ver cómo acaba hoy su cumpleaños hoy no es su cumpleaños dejame el maletín y no debajo hay bastante hierba ya se bajó la comio se quedó allá comi vení con todo o qué vení con todo apagadón ya vamos a entrar ahí o lo vamos a terminar este vídeo después hoy tengamos ahí con todos los poderes van a pico bueno pimpollo vamos a ver qué onda aquí porque este relato de mira chulo miren chulo de precioso de bonito vas a llegar más tarde a buscarme chula qué onda ahí él acaba de pintar esta vaina yo no sé qué onda ahí pero 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 aquí lo no lo acaban de pintar qué onda ahí comi te gusta el relajo como es mira ahí hasta un barquito mira comi vamos a ver si lo hacemos llegar barquito barcote ya vas a ver ya vas a ver qué bonito vamos a enfocar ahí los barcos ya vas a ver ya vas a ver ya te vas a dar ya vamos a ver ya vamos a ver porque se mira chulada se mira precioso hasta aquí los peñascales y todo pues qué pasó y ese relajo que tienen ahí es que está bien pegajoso el caño como ponga la mano aquí no ya el pelo no es que no es su cumpleaños hoy que era bien cabezón porque había dejado pelos allí que bonito que bonito aquí en Guaxacán en Jaramán no se llama así se llama aquí andamos en Veracruz México veracruz ay hoy donde andas en Veracruz México aquí andamos en Guaxacán te acordaste de Azuque Gómez aquí andamos en Veracruz México acá y nos vemos que nos vemos nos vemos con unos chinos sí ay no que va a querer de comer amigo mío aló con malones va a querer aló con pollo no 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 va a querer macalones y palillos para que lo hagan ajá no va a querer una maruchana jeje 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 no va a querer una maruchana como en los restaurantes mal maruchana en vídeo no pero aquí está bueno que pida maruchana aquí sí sí aquí está bueno la suela queda marcada es que aquí acaban de pintar ese churute por eso salí tres vaya miren estamos haciendo terminado este vídeo aquí porque este allá por ahí hay relajo de música verdad y ya vamos a entrar jeje calmado calmado decirle a la tripita que se aguante jeje ya le dio hambre como en el comercio ya uy sí no es que dicen que me almorzó en la casa por tal vez lo que él no sabe de que venimos a hartarlo una maruchana no más solo por vacil aquí no es la bocana un montón de cabras vamos callate ahorita porque estamos todos aquí no han comenzado a comer el sacatala si ajá porque no se quieren comer en vídeo la lucita empezó a cortar en la mochila ajá trae su saco también trae su costalita también lucita no que onda jímalo va a ir allá abajo no hombre venite que va a ir a hacer ahí venite hombre venite hombre uy que rumino vengase mira con mi pantalla ya esto no está ubita ya no pero ahí se mira más tenebroso eso allá mira es más voy a hacer una pequeña pausa y enfocar ese relajo ahí mire camarada cómo está esto de chulada aquí de preciatura ya van a ver por aquí por aquí por este lado mira cueva que está enfrente voy a ir a cuidar con cueva ahí es que allá abajo está ubita para andar miren qué chulada de preciosura claro que sí aquí andamos en el puerto de Acajutela vamos a tomar una fotito ahí para que ustedes se entretengan con este rico panorama y recuerden que si no podemos nosotros estar allá grabando allá en el restaurante porque de repente nos bajamos para otro lado los pegamos una desviada barrique de repente va porque la verdad este esta la cueva de diablo mira dónde está esta es pues de cuál de chico o quién no y no así le dicen pues este chico diablo pues ay pero es que esto es aquí esto es una chulada este volado aquí me gusta este tipo de paisaje a mí así ve como para andar careteando ahí o para andar con la con la gopro por todo eso miren diviértanse aquí estamos en acá justo aquí está la parte del muelle vamos a estar ahí cerquita del muelle también si podemos ahí cómo se llama enfocar el muelle los barcos y todo eso claro que lo vamos a estar mostrando y qué pasó que andas buscando oro ya encontraste oro mira mira qué ahí está la alabanza mira andando en la orilla del mar me encontré un caracolito y en su caparazón decía algo así dice algo así ay miramos lo que dice pues no pero que está alto no joder mire no pero mire de ahí cómo se ve el panorama de bonito ojalá no sea muy caro porque pues sí o la vamos platos la vamos los platos todos modos vamos a lavar platos pues sí hay una mina pero ahí hay una mina hay una mina hay una mina hay que tener cuidado con las minas porque pues sí o sea frijoles enteros hay solo de molerlo y hacer culposo te gusta este bicho es bayunco solo de bayunco ahí está la punta y qué ha pasado con esta mujer alguien se paró ahí malo malo pues no le digo que se quita la tienda y se echa la mochila y se echa jajaja esta es alioma para yunca todavía mira nombre rica tu mejor amigo lo que te digo no yo voy a pagar mi comida no porque jajajaja ya ya solo más de que te diga ahí te sentas aparte también malo yo pago ahí mi mesa todo lo bueno que es tu amigo mira y si no fuera tu amigo que más te podría decir solo le voy a decir que el karma le va a llegar el karma le va a llegar ni tu amigo ni tu amante ni tu perro ni tu hombre ninguna de esas ninguna de esas para camarada solo un maniquí dígale ajá jajaja jajaja porque te dije un maniquí malo por la figura que jajaja no me lo pedo verdad anda ahí abajo a la bala de chancleta y después te estamos esperando vaya no voy a ir malo y te dije una tele chancleta de verdad si si hija no te vayas a agarrar de aquí que está fresco está fresco te eché unos frijoles hay para hacerlo no te dije hija que está recién pintado esto está fresquito así de que miren vamos vamos a entrar allá vamos a ir haciendo estos cortos videos porque vamos a entrar allá porque aquí mi esposa ya trae hombrita verdad que si no es que el volado del movimiento del bajando yo por eso le digo vengase adelante adelante no da eso ajá porque no viene más despabilado a mí me está revolviendo también el estómago bueno Ricky ahí nos vemos en otro video más aquí en aventuras con Marlene pin follos